¡Comenzó el partido! ¡Vamos! ¿Por qué no sale? ¡Maldita sea! ¿Por qué no sale? ¡Señores! ¡Estamos aquí para ver el Perú-Brasil! Perú-Brasil, señores. Primer partido en la Copa América. Realmente no es que tenga el objetivo de ganar la Copa América. Sería un milagro, sería hermoso. Pero lo que más quiero es que Perú se ponga fino para lo que queda de la eliminatoria. Queda poco tiempo para el Mundial. Hay que jugar con todo. Hay que ordenarse, hay que encontrar el equipo titular. Los reemplazantes de Guerrero, Farfán, todo, por favor. Yo creo que cualquier peruano, en este momento, firma el empate totalmente. Totalmente, firmamos el empate. Pero a mí no me interesa perder. No me interesa perder si se juega bien. Si se le compite a Brasil, no me interesa perder. Pero que se compita a Brasil. Marcos López, el tiempo, papi. El tiempo de pensar que te van a llegar. Te van a llegar mucho más rápido, Marcos López. Chócalo, chócalo sin paltas, men. Chócalo sin paltas. Primer remate del partido para Fred, brasileño. Completamente desviado, sí. Pero igual, no podemos permitir eso, hermano. Por favor. Vete a la que te parió, men. No jorobes. Muy simple, hermano. Muy simple, hermano. Muy simple, hermano. Centro pasado, pase atrás. Gol. Muy simple, hermano. Muy simple. Muy simple, viejo. Muy simple, viejo. Muy simple. La defensa perdida. ¿Sabes qué pasa? Que en la jugada, lo que desvirtúa y lo que descoloca toda la jugada es ese cabezazo que manda el bote arriba. Y ahí, en ese momento, todas las marcas se dejaron. Todas las marcas se soltaron. Todas las marcas se dejaron. Y era, ¿a dónde va a caer esa pelota? Le cae al delantero por derecha. Pase atrás y Alessandro. Mira, Alessandro que es este lateral izquierdo, me parece, ¿no? A la vergo. Vergoles. Recuerdos de bien. Ya fue. Con la debilidad mental de Perú, ya fue. Como te dije, no me importa perder este partido. Siempre y cuando Perú lo compita. Compítelo, Perú. Compítelo. No me importa que quede 1 a 0 hasta 2 a 0. Pero compítelo. Compite. Ahorita, mira, páralo bien a Gabriel Barbosa. Páralo bien a ese gogón. ¿Ves? Ese es malo. Es malo ese men. Pucha, Cueva. Tus chupetas asquerosas, Cueva. Pucha, mucho demora. Cueva, bon. Es que no quisiera irme con la idea de que Perú ha dominado, entre comillas, el partido por el hecho de estar tocando la pelotita prácticamente con el arquero. Me gustaría que se traduzca, aunque sea en uno o cinco oportunidades de gol importante. ¿Ves? Llegamos a tres cuartos y ya la perdimos. Ah, vas a llorar. Vas a llorar. Llora, P. Dos más así. Dos más iguales de tapia así le van a poner amarilla. A la ramos. Pero es que ni siquiera lo ha golpeado. Al menos que lo golpee. O sea, gánate una amarilla, pero golpéalo. O sea, date el gusto de golpearlo, aunque sea, hermano. O sea, se ganan amarillas tontas. Ojalá le dé diarrea a Neymar. Pucha, antes que le dé diarrea a Neymar, me va a dar diarrea a mí. Por las porquerías que me he comprado para ver el partido. ¡Uf! Viejo, ese remate estuvo pesado, ¿ah? Estuvo pesado ese remate. Mira, mientras no acabe 5 a 0, yo estoy bien. Oye, qué paja. Acabo de ver que los nombres están en dorado. Los nombres de los seleccionados de Perú están en dorado. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito. ¡No! Igual está offside. Igual está offside. Gabigol es malísimo, ¿ah? Gabigol es malísimo, men. Buen centro de Corso, ¿ah? Muy buen centro de Corso. Me está gustando hasta ahora el trabajo de Corso. Sí, en defensa quizá está perdiendo. No del todo, porque no está quedando mal parado. Yo no veo que se lo coman a Corso, como dice el señor Leroy. Porque Perú no es que esté quedando descompensado atrás. Pero ahorita en la subida a Corso me gustó mucho el centro. Muy bueno. Quizá con Ormeño hubiera sido, hubiera llevado mejor destinatario de gol. ¡Uy! Ese remate, ¿de dónde me lo sacaste? Vale, 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 vale. Llevó bastante potencia, Renato. Bien. Bueno, ahorita el balón me parece que está 60-40 para Perú, ¿ah? 60-40 en dominio de balón. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, Neymar! ¡Tirá en el suelo! ¡Tirá en la suela! ¡Pucha, párate, maricón! ¡No te tocaron! ¡Pucha madre! ¡No, hermano! ¡Uy, Dios! Lo mejor. ¡Vamos, vamos, vamos Perú! ¡Vamos Perú, hermano! ¡Buena, buena esa! Bien la dejó pasar la padula. Inteligente el hombre. Y bien la pinchó. Lo que nunca hizo Corozo en todo el Sporting Cristal. La pinchó, hermano. Así es. Así es como se tiene que jugar. Vamos con fe. Vamos con fe. Señores, se acabó el primer tiempo. ¡Vamos, segundo tiempo! ¡Vamos Perú, vamos Perú! ¡No, penal! ¡Penal! ¿Qué le pasó a Ramos? ¿Qué le pasó a Ramos? ¡Ramos, no sea Gil! ¿Fue Ramos? ¿Fue Ramos? ¿Por qué me diste la pata? ¿Quién fue? ¡Tapia! ¡Tapia, weón! Tu experiencia, Tapia. ¡Ah, no, 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 no! No, 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 no es penal. No, no, no es penal, no es penal, no es penal. No, 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 no es penal. ¡Puta! ¿Qué acto? Póngale a María, hermano. No puede, no puede, no puede ser penal. No puede ser penal. Es imposible que sea penal. Es, y tiene que, tiene que ser a María para animar. Es imposible, es imposible. Es imposible. Por favor, Lustó. Apóyate, Lustó. Apóyate con Paulo de Laza, hermano. O sea, literal, le ha pateado los huevos. Le ha pateado los huevos. Tanto lo ves, hermano. Ponle la María. Ponle la María. ¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Ay, a Gianluca no lo saques! ¡Ay, a Gianluca no lo saques! Mira, no me enojo, porque sé que la premisa de esta Copa América no es ganarla. Es, es este, probar jugadores, probar, y este partido es ideal. Golazo. De Neymar. Eh, mal, mal, mal galese. Mal galese, porque el remate no fue casi nada esquinado. Mal también, no sé si es Abraham, que no lo cierra bien. ¿Cómo vas a dejar que te voltee en el eje? ¿Cómo vas a dejar que te voltee en el eje Neymar? Aunque sea, pichulealo, hermano. Ramos, Ramos. ¡Pichulealo, Ramos! ¡Eres grone! Mal, mal, mal parado. Es Ramos, no pasa nada. Es Ramos, no pasa nada, hermano. Y Gales, estás mal parado. Gales, estás mal parado, Gales. Estás mal parado, Gales. Mal parado, Gales. Mal parado. Quitaron, quitaron a la padula, quitaron a Peña, y el equipo se desinfló. Pusieron a dos jugadores del torneo peruano y el equipo se desinfló. Pero bueno, que sirva para probar, al menos. Demuestra algo Iberico. Demuestra algo a Alex Valera. Le metiste gol independiente del Valle. Haz algo, hermano. Vamos, Iberico. ¡Vamos, pues Iberico! ¿Por eso has entrado? Realmente, ahorita, si hay goleada ante Perú, para mí, justificado, porque han sacado, pues, a todo el ataque peruano que era la padula. Otro jugador que juega en Holanda, que es Peña, para poner a dos jugadores de la Liga 1, que entiendo, es para probar, pero sé que el plan puede fallar, ¿no? Es darle la oportunidad a ver si pueden demostrar algo distinto, a pesar de estar en una liga mediocre como la Liga 1. Me cago de risa y gol de Alex Valera. Me cago de risa, 6 gol de Alex Valera. Y el al Martín Tábara, balón parado. ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No, Valera! ¡Hermano, mete el gol! ¿Y quién fue el que le quedó la pelota? ¡Métela, men! ¿Quién fue Abraham? Ya Brasil está haciendo lo que quiere, ¿eh? Ya Brasil ha hecho lo que quiere, ¿eh? Lo que quiere ha hecho Brasil. Te parió, weón. No jodas, men. Mi vieja está carrinía abajo. Que nos metan el 5 a 0 para llegar a la final. A ver, Abraham. ¡Ahí se acabó! Ni me di cuenta, señores. Se acabó el partido. Caímos goleados 4 a 0. ¿Mejor que el 10 de 2019? ¡Claro que sí! ¡Un gol menos, weón! Es así, hermanos. Es la realidad. Es la realidad de no tener una liga que te sustente. Que te soporte. Y, señores, pues... Era lo que tenía que pasar, ¿no? Era lo que tenía que pasar. Era un partido perdible. Ya nos hemos acostumbrado. En fase de grupos y obre, perder contra Brasil. Con goleadas escandalosas. Un 4 a 0. Escandaloso, escandaloso. Sí, puede ser. No tanto. Peor eso, 5 a 0. Pero ya está. Es lo que es. Y este video llega recién a los miembros premium del canal. Chuck León Cadillo, que paga leyenda. Marino 381, que paga leyenda. George Abram. Adriano Gamer. Juan Carlos Roquejo, que paga leyenda. Heflux, que paga leyenda. Y valen. Muchas gracias, estos 7 cracks. Y puedo subir videos todos los días. ¡Ey, tú! No te olvides de suscribirte, que es completamente gratis. Para que nunca te pierdas uno de mis videos. Y también, si quieres contestarte conmigo. Si quieres hablar, charlar un poco de fútbol. Así, sacar todo lo que hay en tu cabeza. Tu furia, tu ira. Y comentar algo de este partido. Puedes hacerlo a través de mi cuenta de Instagram. Arroba Jan Over. Ahí es el único jugador que yo contesto personalmente. Arroba Jan Over en Instagram. Me sigues, me escribes y te contesto. Nada más, señores. Cuídense. ¡Chau, chau!